VENGAN DE A UNO Y que no son descifradas justamente Yo voy a decir acá La verdadera razón Tengo un mensaje subliminal que voy a decir Exactamente Quieres que escuchemos directamente ya Decime ¿A quién querés escuchar? A Camaronesi, ¿no? Ahí lo tenés Mauro, balance del partido La verdad que el partido fue bastante equilibrado La verdad que me da pena Nos da pena siempre Estamos sufriendo un poco los resultados adversos Pero bueno, lamentablemente cuando uno trabaja Y los resultados no se dan Es triste para todos En el ambiente se ve La tristeza que tienen los jugadores Pero en definitiva creo que Trataron de dejar todo Y tuvimos la chance como para empatarlo ¿Tengo lista la reacción de la gente? No, no Nosotros nos tenemos que ocupar de trabajar Y de seguir adelante Siempre así Muy amato Hay un coro de puteada ¿Viste lo que es? Es brillante Y mientras tanto un policía le estaba diciendo que se corran Porque lo estaban Porque lo estaban escupiendo Lo estaban haciendo Es hermoso Qué lindo Fudo argentino ¿Qué quiso decir este muchacho? Bueno Los reclamos de la gente Cuando se escucha detrás el andate ¿Qué le pasa? Ah, muy bien Los reclamos de la gente me chupan un huevo Quiso decir el señor Camaronesi Estos pelotudos se olvidan que esto es Tigre Y no la Juventus La única vez que pelearon el campeonato La pechearon con el peor boca de la historia ¿Se acuerdan, no? El triangular Tristísimo El único trío El único trío en el que Alguien la pasó mal Tigre No se dan cuenta que el equipo de mierda este Es una excusa para traficar Fedrina por el Delta No No por casualidad Tengo a dos colombianos faloperos en el plantel Al drogadicto de Galmarini Que encima es hijo de no sé qué mierda De la esposa de Masa Y Emiliano Toma Papa En vez de preocuparse por el partido Podrían hacer algo útil para el país Y no vivir del narcotráfico Yo viví en Italia Y los negros estos Nos dejan cruzar el Mediterráneo Hay que empezar a limpiar gente Pero hacerlo público Porque lo que hicieron mal los militares Fue esconderlo Tendrían que haber hecho una lista Mes a mes Con los fusilados Que los familiares de los terroristas Vayan presos también Por engendrar zurdos Ahora vino Obama Y espero que lo reciba como gente civilizada Aunque es mucho pedirle a estos chimpancés Que encima los mantiene el asesino de la hiena barrio Viva el duque Esto es Camoranesi Este es Camoranesi lado B Esto es lo que quiso decir Mientras decía que Es un poco oscuro Camoranesi Me parece En este sentido Y a vos que te parece Pasó por Racing Tiene todo para ser macho Pasó por Racing Por la Juventus Fue campeón del mundo Es una historia de blancos y negros No tiene grises Y ahora está dirigiendo Tigre Fue campeón del mundo Lo limpiaron Ya lo limpiaron Anda con camisa negra por Tigre Exactamente Es así Y por otro lado tenemos a Al trapito Al trapito varoero ¿Qué es para decir de la gente Que constantemente te muestra Y cada día más Su apoyo y su cariño? Bueno, es inexplicable Y es muy difícil Sentir Todo lo que se vive Lo que estoy viviendo día a día Este semestre Es emocionante Es único La verdad que Que te lo reconozca Mientras estás jugando En plena competencia La verdad que No hay palabras para explicarlo Estoy totalmente agradecido Esperemos En todo este tiempo que queda Poder A nivel grupal Que es lo más importante Cumplir los objetivos Y después habrá tiempo Para definir lo de uno Muchas gracias Marcelo Hasta luego La voz de la periodista Era Messi La voz de la periodista La voz de Marcelo Barbero Era lo mismo Te espiaba un poquito ¿No? Barbero Alguien que le suelte Los huevos a Barbero Porque estaba Es la que le falta Barbero Un globo de él Y se comió Bueno, cuestión que Este audio Este audio No es de este fin de semana Sino que es de Contra A Pablo Pero nadie se da cuenta Porque empataron también Claro Dijo que es un empate Y pasó ahí Adentro Adentro Acá lo reviramos Porque por huevo Claro Lo que dijo es Es inexplicable Y muy difícil Porque recuerden Que Barbero Sí Se está por ir Y parece que está jugueteando Un poco con la gente de River ¿Juguetea? Juguetea Tiene un canje ahí Con el tema de la venta de buzos Claro La gente va vestida de verde Claro Parece San Patricio Parece camionero Cuestión dijo Es inexplicable Y muy difícil Cuando en realidad Lo que quiso decir Es explicable Y muy fácil Quiso decir La gente piensa Que soy feo Y por eso Que tengo cara de triste Que creo en el amor interior Y todas esas pavadas Y la verdad Yo quiero irme a la mierda Antes de que empiecen A putearme Los hinchas Quiero irme a China Con Beau Con Beau Con Beau Que allá soy seguro fachero Claro Y contratar 5 o 6 asiáticas Semi prostitutas Que hagan todo por mí Para abierda que le eres Y la explotación infantil Obviamente ¿Por qué? Esto se Esto sale Es barbero Esto es barbero Pero barbero es peor Que Gamonanessi Esto lo pones en un TXT Y te sale en el medio Claro Está en el discurso La entrelinea Claro Subliminal barbero Retomo un poquito Quiero irme a China Que allá soy fachero Contratar 5 o 6 satiáticas Semi prostitutas Y vivir básicamente De alquileres Claro Y explotación infantil No me había quedado claro No porque si no No tiene sentido La frase Quiero enganchar Largarlo Largarlo No hacer nada En todo el día Engordar 30 kilos Y tener 10 hijos Para contribuir A la densidad demográfica Del país Para que sigan hambriándose No es para nada único Lo que Lo que me pasa en River Con B larga Lo mismo me pasó Lo mismo me pasó en Vélez También con B larga Y me va a pasar En cualquier club que vaya Estoy casi retirado Y quiero ganar Un palo verde Comprarme un terreno del sur Y vivir del sudor campesino Explotándolos Y denigrándolos A los más humildes Si puedo Me traigo un par de chinos Que por suerte Se lo olvidaron de mago Y no me van a hacer Una puta huelga Ahí está Fin Fin Me da No sé cuál de los dos Me da más miedo Si barbero camaranés Son lefastos Están muy a la derecha Los jugadores Y los técnicos argentinos Claro Eso no se ve ¿no? Eso no se ve a simple vista No se ve Hay una batalla cultural perdida Hay que hacer copiar y pegar En un tequiste Y sale todo Esto fue Vengan de a uno Y Con perdón de las damas